El pincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Norte del Sá, porque no le cabe ninguna. Esto se anuncia entonces lo que habíamos anunciado, la columna de Julián Denaro. Bueno, gracias Gustavo, gracias Adrián, gracias Carpincho. Bueno, creo que un poco, como siempre, es un buen momento, en realidad todos los momentos son buenos momentos, pero bueno, es un buen momento el viernes a la noche para convocar al pensamiento, ¿no? Y ustedes estaban diciendo, bueno, estamos dejando de tener un mundo unipolar, como lo venía siendo. Fundamentalmente, bueno, con que China se está convirtiendo en la primera potencia económica del mundo, estableciendo alianzas con Rusia, ya el equilibrio de fuerzas militares ya no es como antes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tema de la semana, ¿cuál fue? El Fondo Monetario Internacional. Entonces, está bien, obviamente que la guerra va a seguir siguiendo y el Fondo Monetario también va a seguir siguiendo todas las semanas. Pero, digo, en esta semana, el día de ayer, o en la madrugada de hoy, ¿no?, se obtiene la media sanción para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y, bueno, y el Fondo Monetario Internacional, en realidad, yo hice la pequeña introducción hablando de este nuevo mundo que se viene, o del mundo que dejó de ser, y el Fondo Monetario Internacional es una herramienta de dominación geopolítica de Estados Unidos. Si bien, del Fondo Monetario Internacional formamos parte casi todos los países del mundo, con distintas cuotas partes, algunos tienen una cuota mayor, otros menor, Francia, Alemania, tienen cuotas partes importantes, Japón también, Argentina no, Argentina menos, pero el que maneja el Fondo Monetario Internacional, el que tiene poder de veto, porque tiene más del 15% del capital, es Estados Unidos. Y el Fondo Monetario Internacional ha sido una herramienta de dominación por parte de Estados Unidos. Y lo que ocurrió, esto no lo tenía pensado, pero, por asociaciones, ¿no?, que a veces son bienvenidos, ni de las asociaciones, ¿no?, diga lo que se le viene a la cabeza, señor, diría Freud. Esas asociaciones libres, ¿no?, te permiten a veces encontrar, a veces te permiten encontrar respuestas importantes, o acercarse a la búsqueda de él. Y un momento en el cual el endeudamiento, el endeudamiento siempre formó parte del sometimiento, ¿no?, y Argentina, de hecho, comienza en esta relación de deuda en 1824 con Rivadavia, después que viene el Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio con Gran Bretaña en 1825, estuvo el Pacto Roca-Runzimán de 1933, y Perón, el gobierno de Perón, del 46 al 55, nos desendeudó completamente. Pagó cerca de 12.000 millones de dólares, si no me equivoco, obviamente nunca entró al Fondo Monetario Internacional, creado después de la Segunda Guerra Mundial, a fines de 1945. Y cuando el gobierno de Perón es derrocado, en 1955, bueno, quienes planificaron el derrocamiento de Perón, es decir, Estados Unidos de Norteamérica, junto con el Imperio Británico, hicieron que Argentina vuelva al endeudamiento. Pero claro, ese endeudamiento, sin embargo, no fue sino hasta lo que se me vino en mente, hace un ratito, sino hasta 1976, no era un endeudamiento pesado, terrible para el país. En el año 1976, Argentina tenía una deuda externa de 7.000 millones de dólares. No era un problema tan grave. Después, como dijimos en otro momento del programa, durante la dictadura cívico-militar genocida, que comienza el 24 de marzo de 1976, la deuda externa se multiplica por 7. Y siempre decimos, porque además hay una coincidencia de número de producto, ¿no? También se multiplicaron por 7 las empresas del Grupo Macri. Bueno, y la relación de deuda en aquel momento tiene que ver también con muchos países, porque en aquel momento se dio la crisis del petróleo, donde Estados Unidos empezó a manejar lo que se llamaron los petrodólares, es decir, la acumulación de las ganancias por la concentración del manejo del petróleo, comenzaron a generar los petrodólares, es decir, la acumulación de dólares en bancos manejados por Estados Unidos. Y entonces, ¿qué idea tuvieron? Prestar esos dólares. Prestan esos dólares a baja tasa de interés a los países que necesitaban, a los países periféricos, a los países en vía de desarrollo, y a quienes quisieron aceptar un préstamo, y después, en algún momento, por decisión unilateral de Estados Unidos, se incrementan significativamente esas tasas de interés, haciendo que esas deudas que eran pagables se convierten en impagables. ¿Por qué? Porque la acumulación de intereses va engordando esas deudas a la velocidad de la luz. Y entonces, bueno, esas deudas se convirtieron en impagables, y así fue como numerosos países fueron sometidos por el endeudamiento que le otorgó Estados Unidos. Obviamente, de manera planificada, no era para ayudar, era para someter. Bueno, justamente por esto mismo, el gobierno de Néstor Kirchner, en enero del 2006, paga el total de deuda al FMI, para sacárnoslo de encima, para que no vuelvan nunca más. Y Argentina no le debió plata al FMI, sino hasta el año 2018. Cuando gana, cuando termina el gobierno de Cristina Fernández en fines de 2015, Argentina estaba desendeudada. Y esto es lo que por ahí un poco tiene que ver con estas mentiras, ¿no? Que vieron que la gente está confundida, y dicen, no, lo que pasa es que sí, es verdad que Macri se endeudó, pero pues viste que hay gente que tiene el sentimiento antiperonista, ¿no? Sí, pero Macri se endeudó porque tuvo que pagar la deuda de Cristina y el déficit fiscal, etc. Bueno, si hay déficit fiscal, no se necesitan dólares, porque el déficit fiscal significa que el gobierno gasta más pesos que los pesos que recauda, o sea, que eso es mentira. Que había deuda, el gobierno de Cristina termina desendeudado, es decir, la deuda externa de moneda extranjera era de apenas el 10% del PBI, 10-11%, ¿sí? del PBI. Era un país dicho por ellos mismos, es un país, Dujovne, en una entrevista muy famosa que la vio todo el mundo, decía, miren, Argentina es un país que no tiene deuda, y eso demuestra que Argentina está fuera del mundo, que Argentina no es un país creíble, y por eso nadie le presta. Bueno, Argentina decidió desendeudarse, y por eso tuvimos un bajo nivel de deuda, y Argentina decidió hacer alianzas con el mundo por el lado de la producción y no por el lado de las finanzas y de la especulación financiera. Y bueno, y así fue como, y otra cosa que se le criticaba al gobierno de Cristina, no, sí, pero lo que pasa es que tenía una deuda intrastado, una deuda intrasector público, era del 25% del PBI, esa deuda intrasector público, la deuda total cerca del 45% del PBI. Bueno, ¿qué pasó con el gobierno de Macri? Rapidísimamente, instantáneamente pasamos de un modelo productivo a un modelo financiero, y esta es la tragedia, a ver si lo vamos a culpar al gobierno de Alberto Fernández por acordar bien, acordar mal, obviamente, se puede acordar bien, se puede, obviamente, obviamente que sí, y nosotros hemos dicho muchas cosas, pero la gran tragedia fue que tuvimos el gobierno de Macri que nos endeudó y que además nos destruyó la industria, que le regaló lingotes de oro a los bancos ingleses, que regaló los satélites a Magneto, que destruyó la industria con la bicicleta financiera, porque eso que hizo que el gobierno de Macri nos endeude a la mayor tasa de la historia, y esto hay que repetirlo porque la gente lo sabe, la dictadura cívico-militar genocida nos endeudó a un promedio de 5.000 millones de dólares por año, la convertibilidad de Cavallo con Menem y de la Rúa 15.000 millones de dólares por año, y el gobierno de Macri 32.000 millones de dólares por año, y en la medida que aumentó nuestra deuda externa en aproximadamente 120-130.000 millones de dólares, la cantidad de activos de argentinos en cuentas en guaridas fiscales en el exterior aumentó por cerca de 100.000 millones de dólares, es decir, si hay una correlación directa tan evidente es porque la plata se la quedaron ellos, ¿está bien? Bueno, y para complementar con lo que dije antes, porque lo dije a propósito, lo de la deuda de intersector público y demás, la deuda de intersector público cuando terminó el gobierno Macri pasó del 25 al 35%, la deuda externa en moneda extranjera pasó del 11% al 45% y la deuda total pasó del 45% al 90%, es decir, generó un endeudamiento sideral y no fue para ninguna de esas cosas que nos quisieron engañar a través de los medios y demás, esos que dicen que bueno, que Macri tomó deuda para... no, no, fue un plan sistemático para destruir al país y endeudarnos dentro de lo cual estuvo, por ejemplo, la apertura de las importaciones, la apertura comercial, la liberación del dólar, el achicamiento del Estado y la quita de retenciones y la quita de aranceles que significó un desfinanciamiento del Estado, un engrosamiento del déficit fiscal primario, además del déficit fiscal total que se aumentaba por los intereses de una deuda creciente. Entonces, bueno, un poco para cerrar esa parte, para cerrar esa parte que tiene que ver con engaño, ¿no? Con cómo la gente está engañada con este desconocimiento de cómo fueron las cosas, como dijimos siempre, bueno, la deuda con el FMI internacional no fue ni creada por la dictadura, la de ahora, ¿no? Ni por la dictadura, ni por Macri, perdón, ni por la dictadura, ni por Menem, ni por De la Rúa, fue en un año y medio el acuerdo, este, la mayor estafa de la historia financiera del mundo, el acuerdo de Macri con el presidente de Estados Unidos, Trump, que llevó a que Argentina no le deba nada al fondo, a que sea el mayor deudor del mundo. Así que, bueno. Una vez esa frase nos vamos a la tanda y tenemos un llamado muy especial en el último bloque. Esta frase me encantó, pasamos de ser un país desendeudado con el FMI a ser el más, el deudor más grande en toda la historia de la humanidad con el FMI.